Música Vamos a pegarlo A la tarde No, es poquito No, no, no No, no No, no Siéntense Siéntense Venga, a la vez en la mano No, no No, no No No, no Ya más disfrutaron Bien Siéntense Música 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 Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas, pasen adelante muchachos. Ya, estamos adelante. Pasen a lavarse las manos. Ah, tronando y lloviendo. ¿No es? Uy. Tronando y lloviendo. Sí, aquí la prometida tarda. Ahorita entonces. ¿Tú melo? Hola. ¿Algo? ¿Algo? No. No hay temual. La ciudad de Guadalajara A continuación, se meten a la zona de 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 la zona. Tama, tama. ¡Suscríbete al canal! 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 A la ciudad de México Están inspeccionadas Están inspeccionadas Están inspeccionadas Bueno, muchachos, ¿ustedes ya agarraron su comida? Yo ya Vamos al polí No ve, pues, aquí Dicimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, con la espalda ¿Muchas que quieren más fresco, dicen? ¡Ay, qué barba! ¿Igual? ¿Pero ya se ha pintado o no? ¡Bruña y horchata! Este fresco va a relajar todo y tiene. ¡Muy bien, mamá! ¡No vamos con uno de males, no vamos a tomar! ¿No? ¡No, sí! ¡Ah, no me lo quieras ya! ¿Tú vas a quedar temor? ¡No, yo también! ¿De la que hasta cuándo? ¡Muy bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Uno, sí, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡¿La picha, sí?! ¡Sí! ¡Miren, compañeros! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Eso parece unos arroces que ya he visto! ¡Ah, quizás los que están aquí! ¡Eso es lo que yo había visto! ¡Déjame lo que están dentro! ¡Qué lo quedaron! ¿Cuál es el aconete? ¡Déjame la escuela, por favor! ¡A ver, este! ¡Ay, mamá! ¡Cay, yo me estoy llamando! ¡Eso, bello! ¡A lo que ya no sabemos ni a quién ando mencionándolo! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!